ok vamos a ello ayer intenté grabar pero como mis padres estaban por casa al final salía la voz de mis padres y no tenía ganas de publicar ese vídeo y menos de editarlo porque se hubiera corrompido el vídeo por el hecho de que no me va en la parte de edición no me va el crimp no sé por qué y os juro que no me va os juro que no me va tengo novedades he hecho algunas cosas fuera de cámara durante estas semanas y ayer que es lo que hice que si hay dos alayes si diréis entonces me tengo dos que cogidos tengo este que le gusta de las patatas a mí y este que le da diamantes voy a tener cuidado con esto porque he visto que son capaces de pulsar los que podrían escaparse o irse bueno no creo que se escapen pero que podría pasar sabes así que va a tener mucho cuidado va a tener mucho cuidado y voy a a ver también botones ya sé que no es muy bros tivo es sabía yo que vendía ven que le gustan las patatas a ver a ver dónde estás ven ahí está ahí está bien a ver vení aquí va tú niño ven voy a tener que cogerle con la cuerda tengo cuerdas tengo cuerdas así existe con 200 cuerdas a ver dónde estás ven 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 eh que guau es que es complicadito el niño eh tiene autismo yo también eh no me estoy riendo de los autistas así que a veces la música la tengo muy alta bueno novedades si se vienen aquí estos niños ven venid venid eh que guau bueno novedades bueno el zombie creo que vale el zombie este se ha muerto ok vale ok tiene sentido tiene sentido zombito se ha muerto ok tendré que trabar otra vez otro zombie es que mira hubo una actualización claro esa es la cosa y solo me di cuenta del golem ¿por qué? porque no su día no lo escuchaba así que tendré que volver a conseguir un uno en vez de para subirlo para arriba meterlo para abajo así que tendré que esperar por la noche y me está y meando vale hice varias novedades aparte de coger esos dos bichitos adorables construir todo esto para base grande cuando quería ir a hacer lo del techo del nether porque hice primero fui a romper el techo fui al al nether construí en la parte del nether un portal más o menos me apunté las coordenadas me había llevado eh raíles y demás para construir esto la cosa es que no me llevé madera y parte de ello lo fue construyendo con bueno con con la madera más o menos que tenía que la mayoría de ellas tenía esa pero a parte del final del trayecto utilicé otra manera otra madera no me juzguéis ni me di o sea no es que no me di ni cuenta es que tampoco tenía ni ganas de cambiarla ahora y eso y sí que llegué a romper el techo del nether a partir no sé si del catorce intento y no sé cuántas tnts o sea construí esto para llegar después porque esto realmente no tenía escaleras esto fue aquí es y esto va hacia el portal del nether que esto realmente no va hacia el portal o sea este va hacia la otra parte que era para llevarme las tnts que necesitaba porque no me dio con las que me llevé entonces me construí esto pues por si acaso tenía que hacer 90 intentos es mucho camino a ver si aquí utilice pues eso otra madera porque me quedé sin ella me quedé sin ella no tenía ganas utilice pues la primera que me encontré y la verdad no lo grabé no porque hubiera sido aburrido esto va hacia el portal que no está muy lejos y tengo otro del otro o sea voy a pausar que voy a hacer así que conseguí esto de uno de los tantos que maté en la mansión porque fui a la mansión así que el que está en la mansión está en el menos 457 de aquí 31 o sea está bastante lejos tendría que construir un North Raiders y eso pues sí y lo haría lo haría y lo haré algún día por cierto quemé la mansión porque me mataron los vex con solo tres toques con esta tampoco que sea muy fuerte pero es la que me dan los aldeanos me cargué unos cuantos pues sí pero vinieron tres vex y me mataron con solo tres toques literal podéis creerme o no pero me mataron con tres toques merman que me acordaba y y calcule casi a la perfección donde 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 estaría el la mansión con literalmente regla de tres si se literalmente la regla de tres tendría que verla ahí está mamá que todavía tengo eso no sé si se habrá quemado entera o no pero quemé con este mechero ves ah liberé a los liberarles les liberé todavía se sigue quemando eh fijaos eh fijaos quemé solo una parte fijaos le prendí una parte y todavía se sigue encendiendo bueno claro la casa es de madera ves esta es la razón para que no debéis construir vuestra casa de madera lo único que quizá deba hacer es quitar los árboles que están alrededor para que hagan de cortafuegos porque cuando se queme la parte de abajo pues no no quiero que se queme todo el bosque a lo mejor es lo que debería hacer así que voy quemándolos o sea voy cortando los árboles que están alrededor y a lo mejor el fuego no se probara a lo mejor hice mal en calcularlo con literalmente la regla de tres pues seguramente pero es efectivo si más o menos calcular la posición la que la la puerta de mi nether está y donde está mi casa según va a ser en el nether y más o menos de allí calcule con literalmente matemáticas donde tendría que estar la puerta hacia la mansión podría intentar parar el fuego pues seguramente pero es muy peligroso ahora mismo porque hay mucho fuego por todos los lados y no creo que sea seguro menos para mi y porque a los monstruos les da absolutamente igual que haya fuego o no y sobre todo a los vindicadores y demás pues les va a dar igual realmente si realmente le hiciera igual no me hubieran intentado matar cuando se estaba encendiendo la casa que algunos se quemó básicamente por y cogía a dos vexes como mínimo hice un poco de medio trampas porque me olvidé de las cuerdas y me cogí unas cuerdas luego las tiré igualmente por lo menos para por lo menos rescatar a un vex o dos que algunos se me quemó porque fíjate tú que a uno le rescate y se murió quemado fíjate todo estoy haciendo esto que no se propague por todo el bosque no por otra cosa que sé que estas cosas de piedra pero esto no esto es lo que utilicé para subirme en un momento una vez bueno casi me voy a quedar sin hacha pero bueno a ver esto me pasa por incendiar casi toda la mansión entera niños eso no lo hagan en casa por favor no queméis no queméis ninguna en serio no os lo repitan en casa no os aseguro que vayáis a vivir es más seguramente tendréis una muerte muy dulce por monóxido de carbono mía ya hace noche tendría que volver para casa para capturar un 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 zopipe prefiero salvar el bosque ahora mismo porque si se enciende toda esta parte de aquí creo que cuando vuelva a la mansión no me va a correr ni el pc queréis que sirva bueno al menos servirá de cortofogos si a mí es aquí hay uno de los vex no tengo cuadras no no y si le doy un regalo vendrá conmigo le he dado zanahorias por darle algo luego no sé si se le puede quitar no pero en su tiempo lo he probado con mis vex y no no puede seguir a ver te diría que esperases aquí pero no me vas a hacer caso verás que tengo curiosidad por como ha quedado la casa pero es que seguramente te quemas tengo chisme de agua no vale si ven vex vamos a investigar se ha quemado totalmente entera esta parte de la piedra y algunas partes ya se ha estructurado todo esto de aquí claro ah los huertos claro hay algunas partes que se se han salvado parkour lo iba a decir pero creo que es imposible hacer parkour pues fíjate donde estaban estaban bueno mira mira ¿quiénes son? es decir apártate ahora no podrán traspasar paredes que si no hay ¿ves? mira cuánto daño mira realmente no quiero gastar el ¿ves? puedes tener prudencia con esos niños y mucha puntería mira se ha muerto uno por el fuego no te cruces bien mira escucha uno ¿qué onda? ¿dónde hay un disco de música? ¿dónde hay un disco bien? bien 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 me gusta esto de las chismas espectrales que me dan veis aquí había otros había otro había otros alas pero bueno su casa se está incendiando así que no sé si se seguirán uh aquí se está incendiando literalmente ten cuidado me había uno de los amigos aquí hay más me cago en la vida tenía otro igualmente creo ¿no? no sé qué darte a ti para que me sigas toma madera aquí hay muchos no sé qué hablar los hijos ¿sí? eh que tampoco los quiero dejar venga eres libre hijo no sé si le daré alguna flecha si esa toma para que sea mi amigo ¿vendrán todos conmigo? no creo salgamos aquí todos me siguen no me cago en la ¿entrarán dentro? no ven venid niños 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 venid a ver si este le gusta o sea aquí hay otro venid chicos que esto es más difícil de lo que parece a ver si lo dejo no eso lo dejo ah no no tengo más madera de esa había uno que le gustaran las zanahorias o le puse yo las zanahorias ven venid y ahí se le pongo la flecha espectral ven 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 niño niño ven ven creo que ven le he engañado soy más listo que él no sé cuántos niños hay de esos debe ser perdida de vista de los niños bueno yo creo que me voy así se me ha seguido encima aquí están a ver ¿dónde está el sexo A? el sexo A 8660 vale vale sí resta por aquí y eso ¿me siguen? ah pues sí no se escucho sí, sí no sé no sé por qué no se moría el maldito Enderman le di como 700.000 golpes bueno al menos he obtenido un logro que quise lo único bueno a mí a mí que tengo muchos de estos niños ahí está Este está hecho a mano Se nota mucho Niños, venís ¿Vendrán? Ah, pues sí Dos ¿Y dónde está tu hermano? Venía Andrés ¿El otro? ¿Qué le pasa? ¿Estás perdido? Niño, ven Niños Ah, se me han subido para arriba encima ¿Venís? No, se lo voy a dejar No, aquí no Ahí Ahí Y que también la esmeralda a lo mejor Ven, 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 ven No, aquí no ¿Ven? ¿Ven? Eso. Madre, venid. A ver si viene. Entonces venido dos. Ven, una. ¿Ven? Bueno, si no, igualmente. Tengo forma de reproducirlo, pero creo que es con Amatista. Oye, ¿y la música esta qué? No, métete, métete. Métete. Ven. Ven. Eh, creo que va. Tss. Niño. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este niño? A ver, que se me pierde. O es que me ha seguido hasta aquí. No sé. A mirar. No, pues no. Solo me ha seguido uno. O dos, no sé. No, no, dos. Estaría aquí. Venid. Venid. Eh, que igual. Vais a conocer a vuestros compañeros. ¿Vale? Venid. Paso así que voy a necesitar las maritas placas. ¡Niños! ¡Niños! Venga, que está lloviendo. Se me cerraron las puertas. Esto es peor que tener niños. Ven. Ven. ¿Tú? ¿Tú qué haces? Sois más difíciles que... A ver si por la otra puerta. Puedes meteros. Venid. Si es que podéis, claro. Lo voy a... Lo voy a quitar. No puedo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Baja! ¡Baja guacho! No se porta bien, ¿eh? Bueno, que se recorren la casa, lo que quieran Creo que... Sé que madera lleva, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? A ver... Si es que lo sé, claro Tanta madera que llevo No te salgas No sal... No salgáis Ay, Dios, esto es como cuidar a cuatro niños Peor que cuidar a cuatro niños No es... Peor A ver... Eso, creo que con esta Esto creo que es de aquí Sí... Un día voy a tener que colocar Todo, tío A ver... Eh... Ven... 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 Aquí va... Eso, ven... Ay, Dios... Me cag... Voy a cagar en su putísima madre, tío A ver... Que se le dao... Eh... Que va... Ven... 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 A ver... A ver... Eh... Que va... Ah... Aquí estáis... Bien... Ay... Es como que dan niños pequeños... En serio... Peor... Que cuidar a niños pequeños... Mira, que ya no... Puedo guardar eso, eh... Casi... A ver... Voy a eliminar mierda, eh... A ver... No, 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 no... Eh... Esto... Esto... Así sí que tenía una cuerda... O sea, una rienda... No sé de dónde... Esto no me sirve... Y ya está... No creo que todo demás me sirve... Ok... Eh... Man... Bueno, la rienda ahora mismo no me sirve... Pero voy a guardar en la pólvora... Y... 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 La rienda que no sé dónde la he conseguido... A lo mejor fue la rienda que en su día... O sea, que en su día hice... Perdí en la... En la... En la... En la mansión... Y me cogí otra... Del... Del creativo... O sea, me cogí dos... Del creativo, ¿verdad? Leé más... Creo que está... Está bien... Creo que... Ah... El disco... Verás... El disco... El disco... Ya tengo dos... Ah... Ah... Quedaos ahí... A ver si consigo... Ah... Voy a... Guardar él... Así... Guardo esto... Esto... Esto no puedo guardar aquí... Bueno, pues lo guardo aquí... Hay una manzana de oro... Yo no sé por qué tengo una manzana de oro... La verdad... No me preguntéis... ¿En algún momento lo habré conseguido? Pues no me acuerdo... La verdad... Si me acordara... Pues os lo diría... Pero como no me acuerdo... Tengo flechas de todo tipo... Ahora mismo está lloviendo... Voy a ver si consigo un... Ah no... Pero eso necesito... Necesito un... Barco... A lo mejor... Y un... Y... Y... Y un monorail... Un apagón extra... Para que se invierta el zombi... Para meterlo dentro... A ver... ¿Dónde puedo conseguir un zombi? Y luego meterlo... ¿Dónde estaban? En... En la... Las puertas... Estamos por aquí... ¿Verdad? ¿Por dónde se... Se salía? Se tendría que seguir... Fíjate tú... ¿Era por aquí? Ah no... Era por aquí... Vale... Voy a llevarle... Cercamente de la puerta... A ver... Si veo algún zombi... Mientras me mojo... Claro... Dios... Como llueve... Mmm... Va a ser difícil llevarlo con el barco... No... No quiero... No quiero... Tomis... ¿Viste? Antes... Hago... Moverse... Que parecía verde... Bueno... Arañas invisibles... Como no... No... ¿Qué es? Me cabla... Verga... No, esta es la otra Hala, no se atreve, eh La hija de puta De zombies Mira, que poco Pero que haces, gato Gato, ven Joder, intento salvar al gato Y se huye de mi Bueno A ver, donde Joder Va, destruye la lava Joder, con estos esqueletos Pero no hay ningún zombie Ah, mira, por fin Se acabará Le he dado No me jodas Ahí está Ay, Dios Joder Ahora como para llevarle Ay, si hay una bruja y todo Me encanta Eso De lejos Ahí está Me voy a Joder, colos Ahí está Ahí está La maldita bruja De mierda Me cago en la Verga ¿Qué es esto? ¿Un apocalipsis? Cago en la puta mierda Cago en la puta mierda Ay, mi barco Se me va a marir Me cago en la Me cago en la Toma, por pendejo Yo intento conseguir Un zombie Y el zombie que consigo Se me muere Porque vienen Dos en dos más Y no puedo salvarle A ese Exactamente Joder Se me olvidaba Lo hiciste Que Que era Es ahí Y no puedo hacerlo En creativo Porque No es Normal Que Además tenía Me acuerdo yo Que le llamé Zumbidos O zumbidos Si, si Si es que me acuerdo yo Si es que estaba aquí Que no veas Como me costó Atraparle Al maldito zombie En su momento Y tengo que atrapar Otro zombie Otra vez Ah, en serio Esto va a ser complicado Que he conseguido Ah, mira He conseguido Pantalones de acuerdo No sé si Que iría yo Pantalones de acuerdo La verdad es que no Dos flechas Que me quedaban Vale O sea Ok Quedan dos flechas De mierda No sé por qué Tengo botas De acuerdo Tío La verdad es que No tengo ni ganas De De Chismes de cuero Nada A ver A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Y Y A tomar por culo Tengo que de alguna manera Conseguir un maldito zombie Podría ir A la mina No voy a construir Dos mil Doscientos raíles Para llevarlos Hasta Aquí Madre mía Lo que Lo que hace Las actualizaciones Mojang Vete a putiñito La mierda O sea En serio Mojang No es normal Que actualizas una cosa Tengas Un zombicón Literalmente Para que no se Para que no desaparezca Dice A lo mejor Me va a desaparecer Verdad Que no No le he puesto Nombre No le he puesto Porque todavía No he desaparecido Es por No se si tengo etiqueta Ostras Etiquetas Es que yo tenía Etiquetas Claro Tenía Tenía Claro Ya sé Quienes pueden conseguirme Etiquetas Los aldeanos Claro ¿Por qué te has escapado Cariño? ¿Quién eres tú? A las Betas Ven Vete de en casa Hijo Ven 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 Por favor Es que no quiero Se sabe más Ven Niño Ay Dios mío Esto es más difícil Que lleva Niños Mira A ver Es que me gustaban Las flechas espectrales No está complicado Ven Ven Ve a por ella Ve a por Ahora Creo que el librero Te podía dar Dime que me puede estar Que me puede estar El Etiqueta Soy fan Gracias Tú 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 no te puedo dar Nada de No No te doy No te puedo dar Zanahorias Tío ¿Por qué aquí hay dos? Bueno No me puedo dar Ninguno Zanahorias Ok Ah sí Voy a subir Para aquí arriba No voy a Ir Al yunque ¿Dónde está mi yunque? Pues no tengo yunque Ah Creo que se me rompió Que tengo No sé cuántos De hierro A ver ¿Cómo se hace Yunque? Vale Hierro 3 Y hierro 3 Vale Ahora sí Sabía que sería yo capaz De hacerlo Es que ni Tenía yunque Vale Se me había roto Pues va Déjalo aquí al lado Pues que Ah Si es que lo tenía Y el avergo Bueno Así tengo dos ¿Cómo le llamo a ese? Golem ¿Por qué? Porque protege Porque hace golems Golem Ya está Vale Tengo que subir Más o menos A partir de aquí Tengo bloques ¿Qué es? 1-2-3-4-2 qué coca en esta suelda ok Cuando yo hice esto Cuando me di cuenta Hace 3 días No se porque no se me planteo Que zombitos También había desaparecido No me había La concha De la lora No, no me acordaba En esos momentos Solo me acordé de este Me costó ponerle en un potobarco A ese niño De mierda No, no, no No me acordé Que raro De mi Bueno, no, no Realmente no raro Casi me voy a quedar sin hacha Pero todo Pero que sí que voy a hacer Aparte de guardar La madera Esto de qué era ¿Por qué yo tengo esto? Ah, sí Ya, ya Ya sé por qué Me hace sin gracia A un día Tengo que hacer Limpieza De esto, sí Ya me acuerdo Cuando fui a la montaña De verdad Que me quedé quieto A tres de pa' ver Si rompía uno de esos De los Cuarnos De la cabra Este no me da Rebajas Este me da Rebajas De catorce Y tú me das Rebajas Dependiendo No No me das Rebajas Y tú tampoco Me das Rebajas Entonces tú eres El mejor Definitivamente ¿Ves? ¿Qué majo es? Mira, ya se lo he hecho otra vez A ver Voy a guardar cosas A ver ¿Puedo recoger Un zombie Sin morirme? Lo he dudado A ver Voy a intentar Lo imposible Tengo flechas Al menos aquí Ah, bueno Tengo flechas Sí Térrate Eh, que va Voy a intentar Atraparles Con un vagón No, es imposible Pero Difícil La otra vez Creo que La trabé Por aquí A uno de ellos Me voy a cagar Me voy a cagar Sus putísimas Madres Dejadme en paz ¿Verdad? No, no, no No, no No, no 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 ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿No hay más? Déjame el puto en paz Joder Pesaos Anda, mira Mi amigo, el creeper Realmente no 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 Tengo No No FENTOM se Me voy a cagar Me voy a cagar en vuestra putísima madre Hijos de la grandísima Toma ya No Ahí está Pesado Es Ya se habrá ido Ah no, sigue ahí Ven Que ahora tengo Ahora Bueno Que viene tu amigo A ver Necesito coger cosas rápido No tengo árboles Como me venga un creeper Me exploten Cierro el juego y apago Estoy intentando salvar del sol y hijo de la grandísima Me voy a cagar en mamá ¿Vais a venir a salvarle? Pues vais Vais claros Voy a dormir Hola señorita araña Su putísima madre Me voy a dormir A ver si os quemáis A ver si os quemáis en una santa y maldita vez Ardeis en el maldito infierno Hijos de la grandísima Ya está Mejor No sé No sé cuál Tengo los malditos Esmeraldas Esmeraldas Ok, ok Pero bueno ¿Qué hacéis ahí? Ahí está Es que se escondía entre la maleza ¿Dónde está el esqueleto? Que antes lo he visto Vení guacho No vení Pues toma Voy yo No te preocupes A ver A ver ¿Quién más aparte de ti te acompaña? Creo que A nadie más Vale Bien No te preocupes Ya sé que estás entusiasmado Coño Joder Voy a por las cosas Para encerrarte otra vez Madre mía Madre mía Voy antes Antes Voy antes A básicamente A coger Sí, esmeraldas Coger No, no O sea Va a hacer No me voy a hacer doble paseo Tu, tu, tu Necesito Me da igual Los estos Sí, tengo que empujar A yo La empujo poco a poco Y me voy comiendo Unas zanahorias Bien ricas A ver ¿Qué nombre te pongo? Te voy a poner el otro Voy a... No No Para honor a zombitos Te voy a llamar Tú no quieres trabajar ¿Verdad? Eh Es que no tienes Forma de trabajo No Esa Que necesito Que me da Que me da Rebajas Tú Tú Eh Que igual Gracias Es el mejor A ver Si Está desgastada No entiendo Zombie En Ven 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 A ver, es que no tengo Caya que Que te estoy encima Joder Salvando en parte Y me la agradeces así Y me la agradeces así Porque realmente no es así La forma de agradecérmela A ver Te salen y me la agradeces así Vale, vale, vale Y me la agradeces así vamos a hacerle pasar por el árbol para que descanse y luego bajamos por aquí esto espero que sea rápido si no me voy a hacer yo parar por aquí para que descanse otra vez ya sé que quieres irte por casa viejo vamos a separar un poco y así descansa el pobre me dejas quitar por lo menos esto que las paredes te van a dar igual porque no te vas a quemar espero que resistas hijo ahí estamos hay verdad que se me olvida oye así no me lo agradezcas así no así no quiero que me agradezcas me voy a cagar en tu putisima madre así no a mi me das abrazos no balazos a ver como tengo que pasarte por aquí no 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 tengo tengo aquí No tengo piedra yo, que sea uno, te vas a hacer, quiero dar una palanca, ponerla, quitarla. Bueno esta arquita que te pone, no, pero bueno. Entiendo, vale, ya se como van estos mecanismos. En el momento, osea, va así. Necesito calcular, bien. Creo que con esto será suficiente. Si no, espérate, que cuando entre por aquí, no se queme, ya está. ¡Hala! Disfruta. No sé con qué se ha hecho daño. Me va a romper el hacha, el hacha. ¿Tengo yo? Sí. Bueno, que se rompa así eso. ¿Cuánta duración tienes? No. No, no te voy a devolver a tu amigo. Chao. Chao. Me voy por aquí, eh. Ven y si... No puedes o que ya no quieres. Joder. Chao. ¿Qué te pasa, hijo? ¿No puedes o no quieres? Allá. No tenía yo eso. Ah no. ¡Ay! Me pego así. ¡Oh! Me duele a esta... ¡No, no! Me duele a esta. ¡Ah! Me duele a esta... ¡Aaah! Me duele a esta... ¡Ah! ... ¡Ah! No sé dónde está caído Pero bueno Me va a matar, tío Ah, sí, es que ¡Hala! No sé si todavía tengo de aquí Me va a dar más problemas que zombidos, ¿eh? Bueno, pero por lo menos Lo tengo Eso es importante Y tengo un molde de herrería de vex Para que sepan que por lo menos me he encargado algunos vex Algunos Hoy he tenido suerte, ¿eh? También Porque quemé Incendí mejor dicho La mansión entera Dije, a tomar por culo Si me muero Es que fíjate Dije, si me muero La quemo entera Me morí Cuando volví Cuando recuperé el mechero Dije Voy a quemar solo esta parte Que si no va a ser mucho Se ha quemado toda la maldita casa Toda Toda Adiós, mis queridos vex Mis queridos gatos amorosos adorables Hace un día Vamos Ajetreado Entre llevar niños Es como llevar niños a la escuela Dios, no No podía con ellos En fin Tengo de vuelta A este maldito hijo de la grandísima Y tengo Otra vez de vuelta Bueno Más o menos Las cosas Realmente nuevas Y algún día Algún de vosotros Volverá Con Nuevo zombie Nuevo zombie 2 Espero que os guste El nuevo trato con zombie 2 Ya no creo Y creo que eso es todo Por hoy Mejor hacer Porque es que Llevo un día Super ajetreado Ah, y esto no sé Si funciona o no Al final No escucho nada Ah, un día La arreglaré ¿Cuándo? No tengo ni más Remota idea Ah, sí Sé que hay Un esqueleto Ah, voy a esperar Un poco Ahora Ahora Hay Esqueletos Hay Son bichos Esqueletos De vez en cuando Ok Eso que dice Que de vez en cuando Sí que funciona Pero no lo entiendo La verdad No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Y tú? En fin Creo que eso es todo Por ahí La La mansión ardiente En fin Y llevo los niños A la escuela Casi En fin Suscribíos Que me ha costado Capturar A los otros Vex Sí Estoy de acuerdo Son como niños Y a ver Les voy a poner La que he conseguido El cat ¿Cómo es esta? Oye Y eso sí Os pregunto Mira como disfruta Vale Aquí te puedo No sé Simplemente gratis Y Decidme Que cojones Subo el canal Aparte de minecraft Porque no Solo quiero subir minecraft Vale Ya está Decidme en los comentarios Que queréis Que os suba Y el Comentario El comentario Que haya Más o menos De algo Que pueda jugar Lo subo O lo intento subir Por lo menos A ver si Que valga Mucho dinero Ya se vale Mucho dinero Ese juego Me lo pienso Me lo pienso Vale Me lo pienso Mucho Pero me lo pienso Me lo pienso